No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Que cada día tú me das tu tonta Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso, que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir Si me tristeza en tu sonrisa de niña Y cuando decía Que si estás tan puede que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos Que cada día tú me das tu tonta Y pienso, que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Y voy Farte mi alma y mi verdad Para tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy Mirarte a morirme y a luchar Y hablar de alegría Quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y yo me he 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 Gracias.